Ustedes me dicen que si yo me doy la vuelta hay un mono atrás mío. Sí, me doy la vuelta, me doy la vuelta. ¡Un mono! ¿Los chicos se animan a bailar un poco? A ver, los que se animan los valientes, ¿vamos? A mi foto me gusta la de chula. La chavita sin una sola letra se la tome con su haricón limón. Muy contentos de cara en el balcón. Dicen que los monos no quieren tomar sola. Hoy en todos los niños les gustan de la sola. ¡Qué bien que me vienen, qué bien que me van! ¡Que viva la alegría y la felicidad! Dicen que los monos no levantan, subiéndose al balanero. ¡Si no me dejaba nada! ¡Seguro, seguro, 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 tengo que caer el suelo! ¡Imito a todos los monos no levantan, subió en los de albalanero! Y no es el caso de hablar Segura, 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 segura Y en mi corazón A mi mundo le gusta la vez Y no es el caso de hablar Y no es el caso de hablar Y no es el caso de hablar Y no es el caso de hablar